Una crisis política que corre el riesgo de convertirse en una guerra total. Estas imágenes de Trípoli y la capital libia muestran las secuelas de los sangrientos enfrentamientos del sábado entre las milicias enfrentadas. Una de ellas apoya al gobierno de unidad nacional reconocido internacionalmente y a su líder, Abdelmajid Beyba, y la otra defiende la administración rival dirigida por el primer ministro Fatih Bashaga, con sede en el este del país. El humo envolvió el cielo durante la noche, mientras las explosiones sacudían varios distritos de la ciudad, mientras el ministro de Sanidad del país afirmaba que decenas de personas habían muerto y otras decenas habían resultado heridas en los combates. No vamos a renunciar a nuestro país. Esta gente horrible quiere destruir nuestro país. La gente de adentro y de afuera tiene planes para destruirnos. Tbeiba acusó a Bashaga de cumplir sus amenazas de tomar Trípoli por la fuerza. La misión de las Naciones Unidas en Libia pidió el cese inmediato de las hostilidades, mientras que el embajador estadounidense en Trípoli condenó la violencia e instó a una mediación facilitada por la ONU. El Consejo Municipal de Libia también denunció los enfrentamientos. Las instituciones de la sociedad civil de Trípoli condenan enérgicamente los enfrentamientos armados en la ciudad y responsabilizan a las partes participantes de derramar sangre civil, intimidar y destruir la propiedad privada y pública. Libia ha estado en crisis desde los levantamientos de 2011 que derrocaron al gobernante coronel Muammar Gaddafi, pero a pesar de esto, había disfrutado de una relativa tranquilidad durante los últimos dos años.